Esas etiquetas de repente te llevan a la gente a que hagan cosas como lo que hablábamos antes de las funas como en contra ti, que te graben y que te... En Twitter nomás, en Twitter. Si bien en algún punto, en algún momento me pudo haber perjudicado profesionalmente o a nivel laboral, se pudo haber tomado una decisión en torno a mi trabajo a raíz de esas etiquetas, yo creo que eso ya pasó. He podido, con trabajo, con perseverancia y siendo como soy, que la verdad es que no me hago cargo de esas etiquetas, creo que he podido sobreponerme a eso y siempre me he comportado igual. Y en el trabajo me comporto igual con toda la gente, desde el primero hasta el último. Y al final lo que diga una persona anónima en Twitter que nunca me ha visto en su vida, eso me tiene sin cuidado. Y esperaría que las empresas, tanto los medios de comunicación, en este caso mi canal, como el día de mañana puede ser otro canal, o lo que sea, esperaría que quienes rigen esos canales no tomen decisiones en base al Twitter, porque el Twitter es una alcantarilla. Gracias. Gracias.